La administración del terminal Rodoviario de Talca informa a la comunidad y a los usuarios del transporte de pasajeros que los servicios comienzan a retornar a la normalidad luego del sistema frontal que afectó a la región en los últimos días. Esta medida tiene como objetivo principal brindar un servicio oportuno y adecuado a los miles de usuarios que se desplazan diariamente tanto dentro de la región como fuera de ella. José Manuel Vera, gerente de operaciones del terminal de buses, declaró que a lo largo del día podrían producirse modificaciones en los horarios de las últimas salidas de autobuses de las diferentes empresas que operan desde el Rodoviario. A partir del lunes y martes los servicios se vieron afectados por el sistema frontal principalmente para las comunas aledañas, oriente y costa. La ruta 5 sur se encontraba expedita como se apreciaba en las imágenes y en diferentes medios. No obstante la ruta oriente y costa estaba bien complicada con los accesos por los desbordes de los ríos y canales. Ahora se están retomando los servicios. Sí, efectivamente se están retomando la mayoría de los servicios. Habían ciudades grandes como Curicó, Molina, San Clemente, Maule que por un sector no se podía llegar, por acá por dentro por un igüe, donde también Constitución, también Pencaue, Curepto, donde no se podían hacer los servicios pero hoy en día ya se están retomando en forma paulatina en esos sectores, obviamente llegando a los centros de la ciudad y todo el tema. A pesar de los esfuerzos inalcanzables realizados por las empresas de transporte, algunas salidas de destino específico aún se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso. Los destinos afectados incluyen Pencaue, Potalcura, Iloca, Duago Costa, Licantén, Curepto, Corinto, Armerillo, Vilches y La Mina. La administración del terminal se encuentra trabajando en conjunto con las empresas para restablecer estos servicios tan pronto como las condiciones lo permitan y garantizar la seguridad de los pasajeros. Se hizo un trabajo mancomunado con las empresas de buses, se informó dentro del día, se estaban haciendo la información de los horarios con transporte. Igual se estaba creando una alianza ahí de trabajo para que ellos también estuvieran informados con respecto a los servicios que se estaban suspendiendo y lo que se estaban implementando. Para obtener mayor información se extendió una invitación a los usuarios a ponerse en contacto a través del número de teléfono que sería el 71-298-1100 para realizar su consulta y obtener información actualizada sobre los horarios y disponibilidad de servicios. ¿Cuáles son los servicios que se están retomando y cuáles ya están suspendidos? Mira, tenemos dos medios como para saberlo de forma inmediata. Uno de los medios es una página en Facebook que se llama Terminal de Buses de Talca y la otra es a través de un teléfono fijo de acá del terminal que es la parte de informaciones que es el 71-298-1100. El terminal rodoviario de Talca reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus usuarios, así como la pronta normalización de los servicios de transporte. La empresa agradeció la comprensión y la paciencia de los usuarios durante este periodo de adaptación a las condiciones climáticas adversas. Para más información y actualizaciones los usuarios pueden comunicarse al número de teléfono mencionado anteriormente o visitar el sitio web del terminal rodoviario de Talca. ¡Gracias!